Buenas noches, de República Dominicana me hablas. Bueno, te hablo. Sí, hermano, Cristian González. Cristian, ¿cómo estás? Sí, siempre, claro que sí. Pues muchas gracias. ¿Cómo te puedo ayudar esta noche? Yo tenía dos preguntas. La primera era que, por ejemplo, como, perdón que mencione este nombre, la Escuela de Carnegie ha existido a través de los siglos. ¿Cómo es ese también? Podría hacerlo así, porque esta generación que está disfrutando de tu conocimiento, también es posible que a futura también puedas disfrutarla para que sigamos equilibrando este planeta, porque tu mensaje trae luz, trae aliciente. Y la próxima, que a veces uno, o no sé si es un acondicionamiento o una preparación, que a veces uno llega a una edad y no ha logrado una carrera. Y quizá uno ve que, como mencionabas ayer, que hay que trabajar en su realidad para uno poder ofrecer. Y si uno no tiene nada que ofrecer, quizás caiga, sea un estorbo. Y quizá uno se vea con la frustración de tener buenos deseos, pero quizá no tener, como dicen en México ahorita, una carrera disponible. Te contesto la primera, Cristian. Vamos en orden con el sable de la verdad, que esta noche está más filoso que nunca. Cada día se va afilando más. ¿Y cómo le estamos haciendo para que G.C. se quede y sea un legado, sea legión? Pues simple y sencillamente haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Estamos grabando en video, estamos dejando un testimonio, estamos haciendo, dejando que se hable por la eternidad. Porque lo que estamos poniendo en este momento, en este espacio, lo que estamos haciendo todos aquí, las miles de personas que estamos aquí, lo que estamos haciendo es dejando este legado para siempre. Una vez que tú pones algo en internet, está para siempre. A veces no lo pensamos, pero es real. Ahora, supongamos que se apaga el internet. Entonces, tenemos aquí dos joyas que van a persistir y van a pasar la prueba del tiempo. Por eso no escribo modas. No me gusta escribir modas. Me gusta escribir algo que si lo toman en mil años, y siempre escribo pensando eso, si lo toman en mil años, pueden entender de lo que estoy hablando. Y eso es algo que me propongo. Es algo muy difícil y retador. Y quizás habría que adaptar algunos anglicismos y algunos tecnicismos, pero cualquiera lo podría entender muy bien. Y eso es algo a lo que me aboco cada que escribo algo. Por eso no escribo acerca de modas. No me gusta hacer eso porque se me hace, además, como muy oportunista y sensacionalista. Y me convertiría en uno más, ¿sabes? Entonces, me gusta algo que pase la prueba del tiempo. Siempre he encontrado belleza en las cosas que perduran en el tiempo. Y he encontrado pureza y valor en las cosas. Porque las cosas que realmente pasan en la prueba del tiempo son las cosas que más valor tienen. Entonces, eso es lo que he querido plasmar en este movimiento. Y, bueno, lo hemos hecho de manera exitosa. Tenemos todo esto. También tenemos otros planes por ahí de cambiar el sistema educativo. Y eso es algo que ya estamos empezando digitalmente. Por cierto, los invito a la academia, el Ágora en línea, una escuela en línea, acerca de las habilidades más importantes de la vida. Voy a poner el enlace acá abajo. Contestando a la siguiente pregunta acerca de si es necesaria una... Porque lo voy a leer textual, como me lo pusiste en el WhatsApp. ¿Es necesaria una carrera para poder formar una familia? La respuesta es, por supuesto, que no. Hay muchísimas personas, muchísimas, probablemente más personas con familia que no tienen una carrera, el padre de familia no tiene una carrera, que las que sí. Entonces, eso es una creencia que nada más te está estorbando. Y la segunda razón que te digo, esas carreras, por más que... Hay mucha gente que no lo cree y no lo entiende, pero esas carreras, la mayoría, el 80%, están muertas, ya no existen. Ya no son para este mundo. Ya no son para esto que nos vamos a empezar a enfrentar. Por eso, esa necesidad yo la vi hace años. Y por eso empezamos, de poco en poco, esta universidad en línea. Que ese es otro de los proyectos GS. Que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, pueda y si quiera aprender las habilidades más importantes para convertirte en alguien de valor, en alguien equilibrado y en alguien exitoso en las cuatro áreas de tu vida, porque de nada sirve el éxito en una y las otras tres están jodidas, porque una arrastra a las demás. Además, cualquier persona que tenga las ganas y la voluntad de hacerlo, pueda hacerlo. Ese es uno de nuestros propósitos. Entonces, eso lo vi hace años. Y por eso empezamos hace años esto y por eso estamos listos hoy. Entonces, eso es no más que una creencia limitante, es no más que un ruido mental que alguien te metió por ahí de hace mucho tiempo. Es condicionamiento social, es condicionamiento familiar, es condicionamiento cultural de tu contexto, de tu ciudad, tu país. Es de muchos lados vienen esas cosas. Tienes que rastrear de dónde viene, tienes que decir, a ver, ¿en qué momento se me dijo esto y en qué momento me lo empecé a creer? Y quizás toda tu vida has vivido reafirmando esa creencia. Ah, veo a fulano de tal. Ah, ok, tiene esa esposa porque tiene una carrera. Ah, entonces él no, entonces es porque no tiene una carrera. Entonces uno empieza, mediante estos sesgos cognitivos, este sesgo de confirmación, uno empieza a buscar información para rectificar, no para rectificar, perdón, para reafirmar lo que uno cree. Y esto es muy peligroso. Lo ves en las personas más ignorantes son las que más buscan reafirmar sus sesgos cognitivos. No te lo digo a ti, no te estoy diciendo que tú seas ignorante. A lo que me refiero es para que veas qué peligro corres de estar buscando reafirmación en donde existes y la ves, ¿me entiendes? Pero también existe el caso contrario. Entonces yo te diría, ¿cómo podemos desmenuzar esa maraña? El primer paso sería, y yo te pregunto, ¿ha habido alguien en la historia de la humanidad que haya tenido una familia como la que tú tienes y no haya estudiado una carrera? No me has contestado, no me has contestado. Perdóname, que discúlpame, es que estoy un poco emocionado, Jerry. Repite de nuevo la pregunta. Si alguien de mi familia ha tenido... No, ¿alguien en la historia de la humanidad? Sí. ¿Alguien que tú conozcas? Ha tenido la familia, y esto es para que todos vean cómo la mente busca que no le rompa su realidad. Busca que no le rompas la comodidad. La pregunta no es que él sea grosero, no es que Cristian sea grosero. Es que lo ignoró porque no le conviene a la mente, porque la mente se siente amenazada, no le conviene ver eso. Entonces se está escondiendo. Porque sabe que la pregunta que le voy a hacer es el sable de la verdad, que va a romper con ese mito, con esa mentira. Va de nuevo. ¿En algún momento en la historia de la humanidad, o alguien que tú hayas conocido, o que hayas visto, o que sepas, tiene o ha tenido la familia que a ti te gustaría tener sin haber estudiado una carrera universitaria? Bueno, pienso que sí, porque por lo menos... Piensa en alguien, piensa en un solo ejemplo. ¿En tu familia hay alguien? Que quiera tener la familia sin haber estudiado, por ejemplo. No, que ya tenga. Alguien que tenga una familia como la que tú quieres, que no haya estudiado una carrera. Ah, ok, ya, ya entendí, ya entendí. Déjame ver. Por ejemplo, este señor que da mucha conferencia y fue criticado al principio, Anthony Robbins. Anthony Robbins. No ha tenido carrera y ha podido, a base de la charla, con Jim Rohn, que fue su mentor, y que lo fue educando también. Jim Rohn tampoco terminó una carrera, y gracias a unos principios, y eso lo ayudas a seguir adelante. Bueno, la respuesta es sí, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿conoces a alguien cercano que tú hayas visto? Sí, 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 ya recién. Sí, lo tengo. Sí, conoces a alguien. Muchas personas. Exacto, sí. A muchas. A muchas personas, sí. Concuerdo, yo también. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que lo que has pensado este tiempo sea una mentira? De que necesitas una carrera universitaria para tener una familia. Porque uno la asocia a un porvenir. No, no me contestes la respuesta. Sí. Que quiero oír. Sí. Dime si hay una probabilidad de que lo que has creído todo este tiempo sea una mentira. Sí, sí, sí. Esa sí. ¿Qué probabilidad hay? Puede ser cerca del 100 o 99 por ahí. Del 100. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ok. El siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es que busques referencias constantemente de esto. Diario vas a buscar ejemplos en internet. Ahorita tienes mucho tiempo. En internet, diario. Tres ejemplos de personas que no han tenido. Y es más, te vas a dar cuenta de algo. Ya ves que Google predice las cosas, ¿no? Que vas a poner. Sí. ¿Cuánto apuestas a que eso que tú estás pensando te lo va a predecir? Y no es porque Google te esté observando. Es porque alguien más ya ha tenido esa inseguridad. Lo que quiere decir que ya a alguien le ha pasado. Lo que quiere decir que no se ha muerto. Y lo que quiere decir es que lo han superado. Eso también es otro alivio. Entonces, vas a buscar diario tres referencias de eso. ¿Ok? Y el siguiente paso sería actuar en consecuencia. Actuar en contra de esa creencia. Ahí tú sabrás y tendrás que definir. Eso ya es un proceso que tendríamos que ir mano a mano, uno a uno. No es el espacio en este momento. Pero tendrías que definir acciones para que esa creencia se destruya. El sable de la verdad destruya con ella. ¿Ok? ¿Cómo lo haces? Haciendo la acción contraria. ¿Sale? Sí. Y créanme, hoy es más vigente eso que nada. O sea, hoy es las credenciales y los títulos y eso. Pregúntale a las personas. Pregunta cuántas personas aquí en este chat estudiaron y no tienen trabajo. O no tienen una familia. Entonces, no es... Causalidad. Correlación no implica causalidad. ¿Ok? Ok. Bien. El sable de la verdad acortado por esta noche. ¿Ok? Sí, gracias, Jair. Sí, Jair, gracias, gracias. Yo siempre pongo el mambo, Jair, porque te considero parte de la familia, porque habla de claridad y aunque a veces los videos te tumban, te abren las mentes con la palabra de la verdad. Luego que ya tú te adaptas a vivir la realidad porque tus videos como que te ahorran, como lo dicen los videos, te ahorran años de vivir en ese círculo. Así es. Te pones, te quita ese peso y lo bueno es que como lo he adaptado a mí, a personas que me preguntan, por ejemplo, estoy en el espacio radial y hablé del control de las emociones y hablé que el maestro Jair, para controlarnos, habla de las artes marciales para uno poder canalizar esa energía. Entonces, uno se siente parte de dentro de la tribu, para no distribuir el mensaje y otra persona, o la situación, uno dice, mira, te recomiendo este link, este audio, este es el maestro Jair, el hermano Jair, y te va a poner la cosa como es. No dejes de recomendarnos porque el sable de la verdad corta con cualquier tontería y cualquier estupidez y la imbecilidad humana que no tiene límites. Así que muchas gracias, buenas noches, y no dejes de compartirlo, es tu casa. Bendiciones.